que esta casa se ponga dentro de lo que es parte del patrimonio de la provincia así que hay todo un trabajo ahí para hacer para adelante y si está dentro ya de lo que es un espacio cultural de la provincia está inscripta como tal un espacio para el arte, la cultura, todo lo que sea la danza o la literatura Bien, en este espacio que estamos hablando, Gabriel tenemos muchos cursos que dictás, lo aprovechas, ¿cómo aprovechas ese espacio? Básicamente son varias salas donde una lleva en su interior una tienda natural donde se venden productos intact todo lo que es material orgánico, todo lo que es las hierbas y las especies son todas orgánicas y luego en las distintas salas llevamos un año y medio en funcionamiento, más o menos, un poco menos y se hacen talleres de cocina infantil que se llaman cocineritos la cual los peques es un placer trabajar cada sábado con ellos desde lo poco con pospandemia y algunos bajones que hemos tenido por pandemia también seguimos llevando adelante empezamos con un grupo muy pequeñito y ya hoy por hoy estamos en una media 15 o 20 alumnos y a veces cerramos el año pasado por suerte con más de 20 así que bueno, el espacio se ha ampliado para que Cocinerito ahora trabaje con aire acondicionado en otra sala más grande y luego las salas son temáticas se hacen degustaciones, se hacen talleres de pintura talleres de todo tipo de lo que hace al arte talleres literarios así que bueno, una casa también abierta a todo el que tenga un proyecto, una idea cultural no tiene problema en comunicarse conmigo y dar un espacio a esa gente que necesita un poco si mal no recuerdo, en tu espacio se hizo la presentación también de un libro y aparte también tenés otros eventos tenés programado otro más adelante contanos un poco sí, estuvimos hace unos 15 o 20 días ayudando un poco a un escritor joven de acá de San Juan, Leo presentó 300 días al sol, su primera obra así que bueno, fue un placer también acogerlo a la masía y un poco entre lo que es la editorial y la masía le dimos un cable y por otro lado, este domingo largamos el primer mercadillo artesano donde hemos tratado de que contanos ahí un poquito básicamente sea esto haya mucha artesanía mucho trabajador que esté haciendo el producto son 14 puestos los cuales 10 son artesanos al 100% y la idea es eso estamos en calle Cano cerca de la ruta 40 entre Rioja y Jujuy así que bueno, ahí para el 206 en la esquina para la gente que quiere ir en colectivo y básicamente, bueno, la idea es eso que va a estar abierta a partir de las 19 horas la puerta entrada libre y gratuita a las 21 horas tenemos un artista invitado Daniel Giovenco folclore muy muy bueno un cantautor sanjuanino y ahí habrá un derecho a show para un poco ayudarlo también a Daniel pero bueno, la idea es esa el espacio estar abierto hasta las 12, 1 para el tema de lo que hace la muestra de la artesanía bien, yo por ejemplo soy artesano necesito exponer o mostrar mi trabajo mi artesanía lo que hago me comunico con vos sí, efectivamente cómo, qué más hay que hacer puedes comunicarte a través de las redes sociales en Facebook o en Instagram es la masía 1940 así de sencillo con ese y si no el Whatsapp es el 264-629-2143 con ese número es mandar el Whatsapp y nos ponemos en contacto ningún problema la idea también es esto estos mercadillos los haremos una vez al mes ya casi de manera fija y continua bien porque en Rawson creo que no hay mucha diversidad de opciones y trato que la masía un poco de esto un toque cultural un poco el mercadillo hacemos una vez al mes lo mismo pero con emprendedores trabajamos con marcas como 6 Marías distintas marcas que vienen gratuitamente accedemos al espacio ponen su stand y nosotros lo que hacemos ahí es una degustación gratuita a todo el público que quiere acceder gratuitamente y si compra mejor y la idea también es eso porque hay unos productores que tienen lo mejor en calle 15 calle 16 el emprendimiento y están un poco alejados que se nucleen de la masía Rawson aparcar en la puerta que es muy sencillo eso y conocer todos estos productos que tenemos igual cuidado porque yo te cuento José yo la otra vez fui y me dio para probar el aceite de oliva estuve como dos semanas ahogado no me convidaron ni agua ni vino nada o sea tenía ahí todo bueno a que se debe ya que estamos acá a que se debe que un aceite te puede provocar algo o no bueno es el varietal con el que está hecho en San Juan no hay una oleoteca somos muy fuertes en vinos y tenemos muchas vinotecas tenemos la mayor producción de aceite de oliva de la provincia de la nación siendo la provincia que más fábricas tiene y no tenemos lugar donde se puede degustar aceite en la masía pueden ir gratuitamente degustar les explico el por qué a veces un varietal como el arauco que es muy autóctono nuestro es bastante fuerte y a lo mejor coratina picual otros son más aromáticos más suaves entonces eso hace que como con el vino hace 30 años no existía más que blanco y tinto y ahora hay toda una cultura el aceite estaba yendo al mismo camino donde ahora hay varietales y ahí ya no es todo blend o mezcla perfecto bueno entonces ya conocemos lo que es la mesías tenemos lo que nos dicta o lo que nos brinda la mesía y el espacio que nos está brindando y algo para el 14 tenés organizado se está organizando para el 14 hay mucho mucha oferta entonces la idea era que la chica que venía está con fiesta del sol justo no ensayaba y ensaya ese día así que lo vamos a tragar al 17 lo estamos montando para el día viernes y también el espacio si quiere ser utilizado por alguien para un evento privado una charla un curso o una fiesta privada pueden contactar también que está para eso contactan con tu número de whatsapp o al instagram y ahí te hacen la consulta y ahí ya empezamos nosotros bien alquilamos el espacio tenemos una foro de 50-60 personas sentadas con silla mantelería y demás y si no ponemos todo el catering la bebida la torta música podemos hacer las dos opciones o la gente puede contratar una parte lo que ellos vean perfecto bueno te agradezco mucho que hayas venido espero que en la próxima te pueda llegar a decir el evento que vayas a hacer bueno contacta con nosotros que te vamos a hacer y agradecido soy yo Carlos por el espacio y por darme una mano invitados están a cocineritos cuando quieran y a hacer un programa ya también los niños vos tenés niños ahijaditos ahí puedes mandar el ahijadito dice que aprenda a cocinar para el padrino recién lo hablamos justamente con Gabriel que es cerca de mi casa así que lo podemos arreglar tranquilamente todos los sábados de 10 y media a 12 y media cocineritos perfecto bueno muchas gracias gracias a ustedes esperamos tenerte pronto que hayan muchos eventos y que puedas bueno a difundir un poco lo que es cultura también todo lo que sea evento cultural y todo lo que sea promocionar a veces los espacios para la cultura encantado de venir y presentarlo claro que sí muchas gracias Gabriel compañero bueno muchas gracias desearle muchas gracias muchas gracias